El incremento a la tarifa del agua para el municipio de Durango próximamente se analizará en el Congreso del Estado y algunos diputados ya han dado su visto bueno a la propuesta por el beneficio que se generaría en la sociedad. En tal sentido posiblemente también pudiera haber un incremento en el impuesto predial, ya que de acuerdo con la diputada Patricia Jiménez Delgado se debe cobrar de acuerdo al precio actual de una propiedad. Y nosotros como está la situación ahorita yo creo que si sería el incremento en agua y probablemente en predial en las cuestiones de las casas o locales que tengan ya una ampliación en esta, porque tú sabes que de acuerdo a lo que vale tu propiedad eso es lo que pagas de impuesto. Entonces si tú pusiste en un terreno pero ya te sigues pagando como terreno y ya tienes una casa, pues sí tienes que pagar esa diferencia de terreno. Ahí sí yo creo que sí tendría que aplicarse este tipo de impuesto.